Tradición con Luis Tealde. Bueno Luis, comentanos sobre la propuesta de esta parcería. Bueno, bienvenido al Fogón de Padre y Tradición. Este año la sociedad, luego de un arduo estudio de los diferentes temas, votó por hacer la primera quesería que existió aquí en Uruguay, que es la quesería Carlen de 1868. Comentanos detalles, cuánto tiempo demoraron a hacer esta obra y qué podemos observar por aquí. Dale, fantástico. Mirá, la obra se comenzó el 6 de febrero y lo que se pueden ver en las cámaras es que hay una casa principal que consta de un dormitorio, una sala y un comedor y a la izquierda está la quesería, donde propiamente se producía el queso y a su vez al fondo se vendía, se comercializaba. Incluso Carlen, como te comentaba Teófilo, llegó a comercializar en Buenos Aires y en Montevideo. O sea que estamos hablando de un suizo visionario. Comentanos detalles, ¿es inspirado en algún lugar? Sí, claramente, esto se inspira en la granja Carlen, que está en Ruta 1, en el kilómetro llegando a Colonia Suiza y esto está en pie actualmente y es un museo familiar. Desde ya agradecemos a la familia Carlen, que nos acercó, por ejemplo, el libro, que es el único documento, si bien privado, que certifica, que es la primera quesería que existió aquí en el Uruguay y se puede visitar no solo la representación que están viendo aquí en Patria Gaucha, sino el original en Colonia Suiza. ¿Cuántas personas están trabajando con ustedes actualmente? Y bueno, ¿cuál es la expectativa para esta Patria Gaucha? Bueno, la expectativa es que el visitante venga, que conozca cómo es la actividad de la lechería, que conozca cómo es un tambo, que conozca cómo se produce queso y nuestros socios son aproximadamente unos 150 y ya están trabajando ese número. Feliz Patria Gaucha. Gracias igualmente.